Por un lado sabemos que la gobernadora Carreras tuvo ayer una reunión junto a todos los gobernadores y al presidente donde evaluaron la situación sanitaria del país. Dentro de ello se echaron medidas a tomar para adelante que tienen que ver básicamente con restricciones nocturnas a los horarios y a la circulación en la noche. Por supuesto, todavía el decreto nacional no está promulgado, estamos a la espera de ese decreto. Recién acabamos de finalizar una reunión con la gobernadora, con el equipo de salud, el equipo de turismo y el equipo de seguridad para evaluar medidas a tomar. Una vez que esté promulgado el decreto nacional donde sepamos bien cuáles son los términos de esa redacción, cuáles son los horarios que está pensando Nación para la restricción nocturna, vamos a convocar una reunión por vía Zoom con todos los intendentes de la provincia y luego con todas las cámaras empresariales para definir y delinear los aspectos a tener en cuenta para el decreto y la resolución de salud que vamos a tomar desde la provincia de Reunerio que siempre va a ser consensuada con estos actores. Por un lado vamos a tener en cuenta, por supuesto, la situación sanitaria que está atravesando la provincia, pero siempre teniendo en cuenta también las actividades económicas que hoy están funcionando y no tenemos intenciones de perjudicar con estas nuevas medidas y sobre todo estamos teniendo en cuenta, y así lo manifestó la gobernadora, en lo que tiene que ver con la actividad gastronómica, que sabemos que es una actividad que hoy está preocupada por la situación y por supuesto que estamos evaluando las medidas que no tengan ningún tipo de perjuicio para ese sector. Por lo tanto estamos evaluando, como decía recién, a la espera del decreto nacional, pero estamos evaluando medidas restrictivas de circulación por la noche y por otro lado con una fuerte presencia del Estado con campañas de concientización y campañas de difusión en todos los destinos turísticos de la provincia para que la gente realmente entienda que la única forma de bajar la curva de contagios es con la responsabilidad de todos de que nos cuidemos, de que mantengamos la distancia, de que usemos el barbijo, de que seamos responsables cuando nos movemos dentro de la provincia para hacer turismo y no tenemos de alguna manera intenciones de que la actividad turística sufra ningún tipo de restricción, pero para que eso no suceda necesitamos el compromiso de que todos asumamos los protocolos correspondientes.